¿Cómo está con ellos ahora al principio? Porque ya se viene un concierto, en un ratito nada más. Contame, Pablo, ¿de qué se trata? Bueno, a las 9 tenemos un concierto que está dentro del ciclo de música de cámara. Todos los miércoles hay actividad de cámara. Bien. Esto es en el auditorio. En el auditorio, siempre a las 21 horas. Los de cámara son a las 21 a los miércoles. Bien. Les va a decir, los viernes son de la orquesta y tienen otro horario. Entonces, a las 21 horas, todos los miércoles tenemos actividad de música de cámara. Hoy tenemos un concierto especial, porque no es estrictamente de cámara. Va a tocar una banda sinfónica, la banda sinfónica de la universidad, que es una orquesta con vientos y percusión. Son como 80 músicos. Entonces, se escapa un poquito de la música de cámara, que son formaciones más pequeñas. Pero, ¿qué pasó? Hoy es el primer aniversario de la banda. Ellos, el año pasado, el 28 de junio, hicieron su primer concierto. Entonces, bueno, decidimos incorporarlo justo en este ciclo, que cae justo el día de su aniversario hoy, ¿no es cierto? Exactamente. Pero la cita es todos los miércoles. Así es. A quien quiera disfrutar de la música de cámara. Exactamente. El miércoles que viene va a tocar el cuarteto Tulum, que son profesoras de la universidad, músicas de la orquesta. También un cuarteto con mucha de cuerdas, con mucha trayectoria. Después entramos en el receso invernal y el 25, perdón, 26, si no me equivoco, miércoles 26 de julio, después del receso, viene un dúo de Chile de canto y piano. Esas serían las próximas actividades. Después te cuento que para septiembre y octubre estamos organizando un festival internacional de música de cámara, donde va a venir gente de Chile, agrupaciones de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza y, bueno, agrupaciones de acá, de San Juan también, con unas propuestas artísticas muy, muy interesantes. Bien. Pablo, nos gustaría que le cuentes a la audiencia cuál es la diferencia. Recién dijiste algo sobre la música de cámara. O sea, ¿qué vamos a escuchar nosotros si vamos a un concierto de música de cámara? Bueno, para empezar, todos estos espectáculos son en el auditorio, que es un lugar que está especialmente creado en la acústica para albergar tanto conciertos sinfónicos, con la orquesta sinfónica, o, por ejemplo, como ahora que es la banda sinfónica con, bueno, gran cantidad de músicos, 50, 60, como ahora, que van a haber cerca de 80. O, por ejemplo, el viernes ya les va a contar mejor Juan Carlos, va a estar la orquesta con el coro también. Bien. Y no solamente esos conciertos con gran cantidad de músicos, sino también la música de cámara, el auditorio. Bien. Por sus características acústicas, es el lugar ideal para, hasta conciertos de un violín solo tocando, o de un recital de piano solo, o música de cámara, que son formaciones pequeñas. Desde dos hasta, se considera, ¿no es cierto?, desde dos intérpretes hasta 12, 13, 14, 15. Bien. Porque estas pequeñas, digamos. Claro. Pero las características del auditorio son lo que complementan... Exactamente. ...la profesionalidad de la audición. ...con música clásica, sin amplificación. Bueno, hay música contemporánea que tiene medios electroacústicos, por ejemplo, pero esa característica, esa caja de resonancia que tiene el auditorio, es perfecta para escuchar este tipo de música, con instrumentos acústicos, sin amplificación, ¿no es cierto? Bien, buenísimo. Entonces está hecha la invitación para esta noche, para el próximo miércoles, y bueno, después ya nos vamos preparando para lo que se viene después de las vacaciones, ¿no? Por supuesto, sí, los esperamos a todos. Bien. Bien. Y contame de este viernes, que también hay una actividad, son muy jugosas las actividades de la orquesta y también del centro orquestal, ¿no? Así es. Bueno, la orquesta forma parte dentro de lo que es el Centro de Creación Artístico Orquestal, que es un centro que pertenece a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, y que es donde depende el ciclo también de los conciertos de música de cámara. La orquesta sinfónica es la agrupación más grande y más importante que tiene este centro, que hace ya 49 años, que viene realizando ininterrumpidamente conciertos todos los viernes, dentro de lo que es la temporada, que va desde aproximadamente marzo hasta diciembre. Y bueno, este próximo viernes tenemos un concierto con música de compositores franceses y se nos coló ahí un compositor alemán que el viernes van a poder deleitarse el público que asista al concierto en la primera parte con una obra de Bussi, unos nocturnos, que en esta ocasión van a ser dos los nocturnos que se van a interpretar, de unos cuatro o cinco nocturnos que tiene, con la particularidad que está acompañado junto con la orquesta sinfónica más 16 voces femeninas. Estas chicas que van a cantar forman parte del coro universitario. Luego viene a continuación el concierto para flauta y orquesta de Karl Reineken, que ahí es donde se nos mete el compositor alemán, con la participación especial de un músico flautista santafesino que es Christian Garrefa, que hoy día ya llegó a la provincia de San Juan y hoy día en la tarde ya está dictando un curso a todos los alumnos de la Escuela de Música de flauta. Y para finalizar, el concierto va a culminar con la suite número 2 de Daphne y Chloe de Maurice Ravel. Y ahí sí también con el acompañamiento del coro universitario ya completo. Bien, o sea que va a ser un espectáculo de lujo. Sí, casi 100 personas arriba del escenario mostrando el arte que tiene la música clásica o académica, como se la suele denominar, que tiene la provincia de San Juan. ¿Cuántos integrantes tiene la orquesta? En este momento aproximadamente la orquesta está rondando los 60, 70 músicos con la planta que tiene actualmente, obviamente más el personal administrativo, no docente que le decimos nosotros, porque si bien somos una orquesta sinfónica nunca dejamos de ser docentes y personal de la universidad. Entonces la universidad de esa diferencia entre el docente y el no docente, obviamente en la orquesta también la tenemos, nada más que con las características que tiene el mismo movimiento de una orquesta sinfónica. Y bueno, también ya la próxima semana tenemos un concierto que esto es un poco en conjunto con el Mozarteum, que es una gala lírica con cantantes que vienen de Italia y de Chile, vienen y se complementan junto con nosotros y tenemos un concierto el próximo jueves 6 en el auditorio, pero eso ya forma parte de lo que es la temporada del Mozarteum, que cuenta con la participación de la orquesta sinfónica, como lo hizo ya hace unas dos semanas atrás también. Y luego viene, como dijo Pablo, el ejercicio invernal. Y luego viene uno de los atractivos más importantes que va a tener la orquesta sinfónica en esta temporada. Y creo que culturalmente debe ser el punto máximo que va a tener en cuanto a cultura en la música académica, la provincia de San Juan, porque la orquesta se va a preparar durante dos semanas para hacer la quinta sinfonía de Mahler, una de las sinfonías más grandes y importantes del repertorio sinfónico, y que eso también nos va a demandar de tener que traer refuerzos de afuera, porque no los tenemos en la planta. Entonces, por dar un ejemplo, nosotros en la orquesta comúnmente tienen tres, cuatro cornos. Para este concierto en particular nosotros necesitamos ocho cornos. Ah, bien. Entonces va a ser de una... Una apuesta artística y de recursos muy importantes. Muy fuerte. Muy importante, muy fuerte. Y bueno, consideramos que la orquesta ya desde hace varios años viene demostrando temporada tras temporada que cada vez va creciendo aún más. El público lo demuestra acompañándonos los viernes, que nos pasó el viernes pasado con el concierto de música latinoamericana, que a pesar del tema climático que hubo, la gente llegó hasta el auditorio y casi tuvimos que hacer una doble función, porque la gente fue demasiada. Y eso nos demuestra que el trabajo que se está haciendo desde hace mucho tiempo en la orquesta sinfónica da su fruto con el mismo acompañamiento del público que nos viene acompañando. Esta fuerte apuesta, Juan Carlos, la van a hacer también en el auditorio. ¿Cómo lo han pensado? ¿Cómo lo están programando? Así es. El auditorio, si bien pertenece al ámbito del Estado Provincial, pero es nuestra casa natural. Claro. Para lo que fue creado, en realidad, el auditorio, cuando Juan Victoria tomó la decisión y la idea de construir el auditorio, fue para que en ella viva una orquesta sinfónica. Y en su comienzo, el maestro Jorge Fontela, que fue el fundador de la orquesta sinfónica y el creador también, junto con el maestro Julio Argentino Petraquini, los creadores de la Escuela de Música, pensaron de que era la casa natural de la orquesta sinfónica. Y así viene siendo hace 49 años, donde ya a partir de octubre ya vamos a empezar con una campaña. Disculpame, incluimos también la actividad de música de cámara, que empieza también con la orquesta sinfónica. Ajá. Todos los miércoles música de cámara y los viernes la orquesta sinfónica. No, 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 sí. Así es. Lo que pasa es que, bueno, justamente cuando se crea la orquesta sinfónica, se crea con la idea de que los mismos músicos que formaban parte de la orquesta sinfónica y su actividad en los ensayos que se hacen, dieran clase en la Escuela de Música y parte de su carga horaria para la ejecución de música de cámara. Y eso se hizo desde el día cero. Y bueno, como decía, en octubre ya vamos a comenzar con una campaña con la orquesta de difusión y de ir atrayendo al público, porque a partir de octubre comienza el camino hacia los 50 años de la orquesta sinfónica. ¡Ay, qué bueno! Lo pensamos ya terminar en octubre, obviamente, del año que viene, con propuestas que estamos teniendo para volver a salir afuera. Hay una idea de ir al CSK o al Teatro Colón o al Teatro San Martín de Córdoba. Está la idea también de ir a Chile, a Santiago. Pero bueno, son todas cosas que también se necesitan de recursos económicos y la situación está difícil para todos. Entonces, bueno, la orquesta siempre ha tenido la buena predisposición y la invitación por muchos teatros para ir, pero el hecho de mover tanta cantidad de gente... Sí, demanda recursos, ¿no? Bueno, es muy complicado. Bastante oneroso. Sí, sí, la verdad que sí. Bien. Bueno, la verdad que sí, la orquesta ha demostrado en estos años que no se queda atrás de nada, ¿no? Este profesionalismo, en espectáculos que han montado, en artistas que han acompañado, o sea, siempre han sido presentaciones muy, muy detalladas, muy lujosas en cuanto a la música y el profesionalismo de los músicos, ¿no? Y eso, la verdad que a uno como sanjuanino lo deja muy contento también, ¿no? Y que sea reconocida también en el país por esto, ¿no? Y sí, así es. Y bueno, también, bueno, no por algo, cuando se inauguró también el Teatro Bicentenario, la agrupación cultural que inauguró fue la Orquesta Sinfónica y los coros de la universidad. O sea que evidentemente para la provincia de San Juan debe ser un orgullo poder tener una agrupación cultural tan importante y tan grande como es la orquesta y todos los cuerpos de coros que tienen la misma facultad que es donde dependemos todos. Exacto. Entonces para el que no, nunca fue a un concierto de la orquesta, no hay que perdérselo porque la verdad que uno sale maravillado, ¿no? De eso porque aparte el lugar, el auditorio, todos los instrumentos y por allí no son, si bien ustedes tienen este cronograma que nos van detallando, por allí la gente no sabe o no ha ido seguido y no tiene este contacto tan cercano. Está bueno esto de ir acercándose cada vez más y que se vea a conocer, ¿no? Que todos puedan saber. Claro, por supuesto, tanto como los conciertos de música de cámara que Pablo está encargado pero también él forma parte de la comisión artística de la Orquesta Sinfónica y músico, percusionista, yo violinista y los de la Orquesta Sinfónica tienen la particularidad de que el público tiene la posibilidad de ir a un lugar tan imponente como es el auditorio y la posibilidad de tenerlo gratuito porque todos los conciertos son de entrada libre y gratuita, entonces no hay ninguna opción más. No hay ningún impedimento, no hay excusa. Exacto, entonces los miércoles y los viernes tenemos la cita gratuita entonces para ver a la Orquesta Música de Cámara. Y la orquesta a las 21.30. Bien, y el concierto de hoy es a las 21. Los miércoles a las 21, los viernes 21.30. Así es. Bien, y con entrada gratuita así que ya tenemos la cita hecha. Bueno, felicitaciones a los dos. Gracias. Vamos a estar en contacto porque se viene un año, como decías, los 50 años son una cifra espectacular para cumplir. Mucho trabajo, mucho crecimiento, así que vamos a estar seguramente acompañándolos en esto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien, bueno, Raúl, ya sabés, no hay excusa. Entrada libre y gratuita, así que... Muy, pero muy interesante la nota, muy interesante la nota, me gusta mucho, obviamente, ese tipo de música me fascina, así que tengo que ir, tengo que ir. Así que en alguno de estos miércoles, si me permiten las actividades, voy a ir y me van a ver ahí. Felicitaciones a los maestros por contarnos toda esta actividad cultural realmente magnífica de la Universidad Nacional de San Juan. Seguramente sanjuanina, ¿no? Y en una sala de lujo también. En algún momento me acuerdo que la Universidad Nacional de San Juan tuvo inclusiva esta orquesta de tango. Así que deleitamos, los amantes del tango deleitamos en algún momento de esa orquesta. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos hablando y desarrollando las noticias en Dinámica. Vamos a escuchar un informe sobre la visita del gobernador de la provincia, Sergio Uñac, a la CGT para hablar y conversar del momento político y económico que vive el país. Lo escuchamos. Estoy sumamente orgulloso de la lista que tiene que ser la continuidad, pero también la evolución de este proyecto político. Me parece que ahí está el resumen en pocas palabras de lo que significa Roberto Uñac y Cristian Andino para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que multiplicarnos para que signifique exactamente lo mismo para todos los sanjuaninos. Es un proyecto que le ha dado mucho beneficio a San Juan. Por supuesto que quedan cosas por hacer. Y con Sergio hablábamos siempre que, como todos proyectos, siempre tiene que tener una segunda etapa. Es la etapa que iba a encarar Sergio. Y es la etapa que vamos a encarar nosotros con Cristian, que es la calidad, mejorar la calidad de los servicios. Queremos mejores servicios para todos los ciudadanos. El eje central del gobierno, futuro gobierno, va a ser la continuidad de la obra pública.